Hoy, buenas a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo. Hoy vamos a hablar de por qué es importante el aim, puntería, ¿no? Y por qué es importante practicarla, ¿no? Sobre todo en juegos como el Valorant, donde es crucial que demos los disparos. Quiero también presentaros un programa que ya habíamos visto, pero que me gustaría volver a revisar y me gustaría volver a darle una oportunidad, porque la verdad que es una herramienta espectacular y sobre todo que vosotros tengáis la oportunidad de verla, de testearla y de decirme qué tal lo veis. Así que vamos con ello. Aquí tenemos el Lame Lab, que es el programa que os traigo hoy y sobre todo me gustaría empezar por recalcar un poco por qué es importante practicar el aim. Sobre todo creo que hay un problema generalizado entre muchísima gente que es que cree que el aim se practica jugando al videojuego, ¿no? Esto es algo que yo he escuchado mucho en el Fortnite, es algo que he escuchado mucho ahora en el Valorant y cuando jugaba al CSGO. Me resulta bastante curioso que la gente diga que el aim se practica jugando mucho al videojuego, porque principalmente hay muchas cosas que no se pueden practicar solo jugando al videojuego. Es decir, imaginaos que estáis en el Valorant, son... imaginaos que quedáis pues 13 a 7, ¿vale? Digamos que hay 20 rondas, ¿no? Se ha jugado 20 rondas, una partida relativamente larga, ¿no? Ha ganado un equipo claramente, pero tampoco ha sido una auténtica paliza, ¿no? Tenemos 20 rondas y en esas 20 rondas varias son a eco, es decir, que vamos a ir con pistolas y varias van a ser con armas o bien si eres operator vas a jugar varias rondas con operator, ¿no? Vamos a tender a usar diferentes armas, ¿no? Vamos a usar pistolas, vamos a usar SMGs, vamos a usar vandal o phantom y vamos a utilizar también operator si somos ese rol. Digamos que las rondas de operator pues suelen ser unas 6, 7, 8, depende de cuántas rondas hayas podido salvar ese arma, ¿no? Entonces cada arma tiene unas variaciones, unas especificaciones, tiene unas necesidades y tiene una forma de disparar. No es lo mismo disparar con una pistola que disparar con un espectre. Son cosas completamente diferentes y te vas a encontrar en situaciones completamente diferentes. Igual que no es lo mismo jugar con una vandal que jugar con una phantom. Son cosas muy diferentes. Entonces, partiendo de esa base ya vemos que hay diferentes necesidades, ¿no? Dentro de eso, cuántas situaciones de pipas nos vamos a encontrar y cuántas situaciones de vandal nos vamos a encontrar. Son situaciones que en partidas pues se dan poquito. Dentro de eso, cuántos flicks vamos a dar por ronda, porque hay rondas en las que no vamos a practicar nuestra puntería, porque no van a venir a nuestro bombsite. A lo mejor estamos defendiendo y a lo mejor les hemos metido un 10-2 de CT, pero nosotros somos un cypher que está mirando por una cabarita. O sea, ¿cuántas veces vamos a hacer un flick? Es muy difícil calcularlo, ¿no? Y esto viene un poco en referencia a la NBA. ¿Cuántos tiros ha hecho Stephen Curry en una season de NBA? Yo os lo digo. Más o menos promedia en su carrera 8 disparos de 3 por partido. Es decir, a final de temporada échale 10 por partido. Hay 82 partidos, es decir, 820 tiros de 3. Y juega todos los partidos, obviamente. Y además lleva jugando 10 temporadas en la NBA. Es decir, tiene unos 8.000 disparos desde la línea de 3. ¿Vosotros creéis que 8.000 tiros son suficiente práctica para Stephen Curry para ser el mejor anotador de 3 de la historia de la NBA? No, ¿verdad? ¿Vosotros creéis que en una temporada, en un año, para Stephen Curry son suficientes 800 disparos de 3? No, ¿verdad? ¿Cuántos disparos de 3 se pueden hacer en una hora? Pues ya os los digo yo. Uno por segundo. Más o menos uno por segundo. Claro, teniendo en cuenta que Stephen Curry va a practicar muchos 3, como podéis entender, la práctica supera en creces a lo que pone en práctica. Y eso es lo que yo os quiero decir. Eso es el aim. Eso es la puntería. Lo que vais a poner en práctica nunca va a exceder a lo que estáis practicando. Si vosotros entrenáis una hora al día, una hora al día ese aim, vais a mejorar muchísimo y muchísimo más que si simplemente jugáis. Porque a la larga esas horas van a ir sumando y sumando y sumando y sumando. Y se va a notar que estáis entrenando el aim. Porque realmente, si vosotros podéis hacer... ¿Cuántos flicks, o sea, cuántos disparos de flick puedes meter en una hora? No lo sé, me invento. Por ejercicio, más o menos, esta gente, la gente de aimlab, ha calculado unos 200 flicks por ejercicio. Si tú por ejercicio, que dura un minuto, estás metiendo 200 flicks, ¿cuántos flicks metes en una ronda? Uno, dos, tres. Como mucho cinco. Como mucho cinco. Y ahí está el problema. Que la gente no entiende, y muchos de vosotros no entendéis, que la práctica es mucho más importante que ponerlo en práctica. Porque sí que es cierto que tenéis que poner en práctica lo que estáis entrenando. Pero para mí es mucho más importante entrenar eso que ponerlo en práctica. Al final estáis haciendo un poquito las dos cosas. Vamos a hablar del aimlab y dejarnos de historias. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para entrenar? Yo creo que hay que dividir un poco el aim en segmentos. Está el flick, que todos lo conocemos. Está el tracking. Y están los microajustes. Un poco lo que es híbrido y digamos que puede combinar esas dos cosas. Dentro de estos flicks tenemos muchísimos ejercicios. En el aimlab tenemos este ejercicio de araña, que es bastante sencillo. Tenemos el microshot, que vienen muchísimos tiros constantemente. Tenemos el gritshot, que bueno, en estos programas como son el aimlab, como son el kovacs, siempre tenemos como muchos ejercicios bastante parecidos. Pero yo creo que el aimlab te trae cosas un poquito mejores que kovacs. Porque sobre todo está centrado en la mejora individual. No te ponen una leaderboard de tienes que ser mejor que este. No te dice muy bien por qué estás mejorando, dónde tienes que mejorar y demás. Luego tenemos obviamente el tracking. Aquí hay muchísimos ejercicios. Esto mezcla como una especie de flick y tracking. Es decir, tú le estás trackeando, pero a la vez tienes que disparar a un objetivo y luego tienes que trackear. Luego tenemos aquí el switch track, que la verdad a mí me gusta mucho. Porque al final es como el valorant. O sea, tú en el valorant tienes un objetivo, le trackeas, te entra otro objetivo, le trackeas, te entra otro objetivo, le trackeas. O sea, normalmente en las rondas de Phantom y de Vandal vais a tener mucho esto, ¿no? Donde aparece un objetivo, tú le trackeas y luego te mueves. A mí me gusta este bastante. Luego tenemos cosas como el círculo, que son ejercicios donde la bola va moviéndose mucho y además tiene vida. Strap bots a mí no me acaba de convencer mucho. Luego tenemos pista de círculo, que simplemente es seguir el objetivo. Y como estáis viendo, tenemos una auténtica barbaridad de ejercicios que están bastante bien, ¿no? En general yo creo que mola mucho. Luego dentro de flicking, que es algo que no he comentado, tenemos este ejercicio que es seguir en una línea perfecta la bolita de punto a punto, ¿no? Y la verdad es que es un ejercicio que a mí me parece súper interesante y que os puede ayudar mucho a mejorar la técnica del disparo. Y eso es lo importante, mejorar la técnica del disparo. Que el disparo sea preciso, que el disparo sea certero. Porque aquí viene siempre lo mismo, ¿no? Y pongo una comparación en la NBA. Cuando tú veías a Kobe, que es que hace paz, o a Michael Jordan prepararse, o ves a Curry o ves a LeBron prepararse para los partidos, tú ves que ellos tienen una técnica. Tienen una técnica de disparo. Tienen una forma de coger el balón, de posicionar los pies, de posicionarse a la hora de hacer ese tiro. Y dependiendo de cada posición, la técnica es una u otra. Y los pasos que hay que tomar para meter ese tiro son unos u otros. Aquí es exactamente lo mismo con el disparo. Tenemos que entender que para disparar hay ciertas formas de disparo. Están los strafes, está el counter strafe. Hacer el recoil, el recoil control, controlar los spray patterns. Todas esas cosas existen en el Valorant. Y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, cada técnica sirve para una cosa y para una situación. Y eso es lo que tenemos que mejorar nosotros. La técnica de disparo para que sea más preciso y más certero. Y esto, este line trace nos ayuda mucho a que nuestro flick sea siempre preciso y sea seguro. Para mí esto es lo más importante. Flicking, seguimiento y velocidad, que lo tenéis por aquí. Estos tres tipos de ejercicios son bastante interesantes. Luego tenéis cosas como cognition, que bueno, al final está bastante bien. Que es como una especie de toma de decisiones. De vale, solo puedes disparar a las bolas azules, ¿no? Está súper interesante. En fin, aquí tenéis un montón de ejercicios del aim lab, que es una auténtica pasada. Y luego lo que os voy a enseñar es cómo poneros la sensibilidad del Valorant. Que sinceramente es súper fácil y súper sencillo. Os vais a la pestaña de Valorant. Os vais a vuestra sensibilidad. Y ya está. No hay mucho más. O sea, eso es lo que he hecho yo. Me voy a Valorant, pongo mi sensi y ya está. Es tan sencillo como eso. El FOF son 103 en el Valorant. Y ya estaría. Espero que os haya servido este vídeo. Que os haya gustado. Y sobre todo, que entendáis la importancia de por qué tenemos que entrenar la puntería. Por cierto, para modificar la mira es aquí. Yo me la he puesto exactamente igual que en el Valorant. Simplemente modificando esto. Aquí podéis cambiar el color y demás. Pero bueno, que sepáis que el aim lab es gratis. Lo podéis hacer en el COVAX. Pero a mí personalmente, para entrenar, para entrenar, me gusta más el aim lab. Obviamente, el COVAX es interesante porque te pone a prueba con otra gente. Y hay gente a la que le motiva más tener una leaderboard y ser mejor que el otro. Eso está bien. Pero al fin y al cabo, lo importante es entrenar. Y que de verdad entendáis qué ejercicios están bien. Porque realmente esto es algo genérico. O sea, vosotros mismos tenéis que ver cuáles son los ejercicios que a vosotros os sirven. Tantearos también vosotros qué es lo que necesitáis. Y haceros una rutina. Ya os he explicado 50.000 veces. Tengo vídeos en el canal de cómo hacer rutinas de entrenamiento. Y para mí lo fundamental o lo básico. Ya os digo, aquí tengo como una especie de lista. Aquí estaba buscando el Aimsense. Y bueno, es un poco esto. Calentar 15-30 minutos antes de lo que es el partido. 15-30 minutos después de lo que es el partido. Aquí es una cosa interesante que estuve viendo en un vídeo el otro día. De que al final aprendemos mucho antes de ir a la cama. Decía, es un chaval que ha estudiado ciencias del deporte. Que tiene un montón de estudios y demás. Y decía que al final nosotros procesamos mejor la información antes de irnos a dormir. Y es cuando la retenemos mejor. Entonces decía él, pues bueno, 60-90 minutos de ejercicio antes de ir a la cama. Es como mejor podemos aprender. Obviamente 60 minutos de entreno de puntería es duro. Se puede hacer, pero es bastante duro. Y luego entender que hay muchas formas de entreno. De poder materializar lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, identificar. Es que es muy fácil. Identificar un movimiento. Es decir, ya sea un flick. Sea el tracking. O sea un micro ajuste. Como veíamos en SwitchTrack. Estos micro ajustes. Identificarlo. Luego transformarlo. Dentro de lo que es. O sea, apoyarnos en un movimiento dentro de la partida. Por ejemplo, imaginaos que dais un paso hacia la derecha. Traqueáis a uno. Y de repente giráis la cámara hacia la izquierda. Ya estáis haciendo un movimiento dentro de lo que es la partida. No siempre tenéis que estar estáticos. Podéis strafear. De izquierda a derecha. Traquear. Izquierda a derecha. Traquear. Izquierda a derecha. Traquear. Izquierda a derecha. Traquear. Eso está bien también. Y luego lo podéis combinar dentro del Valorant. Esto es lo que me parece más interesante. El hecho de poneros bots dentro del Valorant. Y transformar los ejercicios. A ejercicios como si fueran dentro de la partida. Por ejemplo. Os ponéis a Sage. Y ponéis un muro de Sage. Y hacéis que todos los bots salgan desde la izquierda. Strafe. Izquierda a derecha. One tap. Izquierda a derecha. One tap. Izquierda a derecha. One tap. Y así estáis practicando. Strafear. Counter Strafe. One tap. Esas cosas son las que os van a hacer mejorar. No simplemente jugar. Porque jugar está bien. Pero tenéis que entrenar. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya ayudado. Nos vemos pronto. Con más contenido de Valorant. Espero que os haya gustado el último vídeo de coaching. La verdad que yo disfruté muchísimo entrenando a Marc. Tendremos más. Os quiero mucho. Un beso. Un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Con otro vídeo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.